El presidente Joe Biden estaría apoyando nuevas elecciones en Venezuela, según su brevísima respuesta a la pregunta de la Voz de América de si estaría de acuerdo con celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, a lo que dijo, sí creo. Una propuesta del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y frente a la cual, tras ser cuestionado por la Voz de América, Vedán Patel, vocero adjunto ante el Departamento de Estado, indicó. No tengo ninguna reacción ante estas propuestas. Y es que repetir elecciones sería un cambio radical en la política que hasta ahora ha planteado la administración Biden. Ellos tienen que aclarar que esa no es su posición. Y así lo hizo horas después el Consejo de Seguridad Nacional, al clarificar la respuesta del mandatario, indicando que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. El presidente se refería al absurdo de que Maduro y sus representantes no aclaren las cosas sobre las elecciones del 28 de julio. Para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos, y un número cada vez mayor de países, está muy claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos el 28 de julio. Estados Unidos nuevamente pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que comiencen las discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas. Sin embargo, Lula da Silva propuso nuevas elecciones con participación amplia de candidatos y observadores internacionales y dio una nueva opción que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro de Colombia. Estamos viendo la posibilidad de ver si se encuentra una salida entre varias salidas, como hacer un gobierno de coalición. Y agregó sobre Maduro. Él sabe que le debe una explicación para la sociedad brasileña y el mundo. La líder opositora, María Corina Machado, también se pronunció. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos a una tercera, que una cuarta y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. En Bogotá se reunieron este jueves los cancilleres de Brasil, México y Colombia que buscan mediar en Venezuela. Celia Mendoza, Bus de América, Departamento de Estado.